¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Buenas noches, don Eurico, y buenas noches a todos. Encantado de estar en su programa, como siempre le digo. Aquí estamos. Oye, te supongo enterado del lío diplomático que se está organizando entre Italia y Francia a cuenta de este asunto que venimos comentando. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, no es el primero. Si nos fijamos en los antecedentes, ya hubo una similar crisis, debido a un motivo muy parecido, con Salvini en 2018. Por tanto, esta sería la segunda crisis importante debido a la inmigración ilegal. Lo primero que tenemos que analizar, desde mi humilde punto de vista, don Eurico, es un acuerdo que fijaron, al hilo del protocolo sobre inmigración de la Unión Europea, que suscribieron 13 países, incluido Francia, con Italia, cuando Macron era presidente de turno de la Unión Europea, que fue presidente, recordémoslo, desde enero hasta junio, creo recordar, del presente año 2022. Este acuerdo significaba que Francia y otros 12 países miembros de la Unión Europea debían reubicar inmigrantes, un número determinado, inmigrantes que debían embarcar en los puertos italianos, para aliviar la presión migratoria de inmigración ilegal que soporta Italia como primer destino desde Europa, pues como primer destino de inmigración ilegal desde África en la Unión Europea, junto con España. Este acuerdo no se ha cumplido por parte de ningún país de los 13 que suscribieron. Por tanto, Italia ha recibido, según los datos que yo manejo, don Iurico, 90.000 inmigrantes ilegales durante el presente año. Por tanto, Italia se queja de la falsa solidaridad de la que presume Francia, porque no ha cumplido este acuerdo, don Iurico. Y Francia, pues acusa a Italia de no querer recibir al barco Ocean Viking. Estos son los antecedentes en los cuales nos podemos fijar para entender esta crisis. Si quiere, ahora le explico más detalles sobre la misma, don Iurico. Pues explíquemelo muy rápidamente, dos minutitos, Lucio, que tenemos que dar... Sí, dime, dime. Pues en principio, el posicionamiento del gobierno de Macron, pues es un tanto ambiguo. Yo diría que en la línea de las políticas, pues en consonancia con las políticas sobre inmigración ilegal que está siguiendo la Unión Europea. Unas políticas erróneas y completamente destructoras de la Unión Europea. Por una parte, se posiciona en contra de la inmigración ilegal, entre comillas, lo está demostrando en esta crisis, porque no quiere reubicar, según el protocolo que suscribió, a inmigrantes que proceden de Italia. Y, por otra parte, presentará un proyecto de ley en breves semanas, pues endureciendo las condiciones de la inmigración ilegal. Y el posicionamiento de Italia, pues está muy claro. Antes de las elecciones, ya la presidenta Meloni dijo que iba a defender las fronteras y que iba a combatir las salidas desde África. Por tanto, yo creo que aquí el culpable es el gobierno francés, con su posicionamiento ambivo en relación a este asunto. Don Urico. Don Lucio Buyoz, que como siempre es un placer el contar con sus análisis y con sus opiniones. Y que te envío un abrazo y te espero el próximo viernes. Cuídate, Lucio. Muchísimas gracias, don Urico. Feliz fin de semana para todos. Vamos a ver si nos deja.